Gracias a José Cabanat, que es impresionante ese trabajo de dirección, y bueno, también he escrito el texto, y pues a ver, cuando me dicen, pues estás muy bien, tal, pues es que para mí ha sido muy fácil, ¿no? Porque he tenido todo su apoyo, tanto de él como de Chus Arcas, cada vez que hacíamos una escena, te venía y te daba muchos ánimos, muy bien, tal, entonces, claro, uno intenta siempre dar el máximo, ¿no? Porque estás con gente que tiene mucho talento, si veis aquí planos, el plano es muy bonito, de luz, de posición de cámara, todo eso, es que llegabas y no había nada, entonces luego me miraba y me decía, pero ¿cómo he podido hacer esto? Entonces es impresionante, porque cogía a José y decía, a ver, cámara aquí, no sé cuántos tal, y luego dices, pero ¿cómo has sacado este plano? Sabes, los dos. Asociación Barandilla y Emma, te tengo que pedir, por favor, si me das cinco palabras que describan un poco este documental, maravilloso que hemos visto, enhorabuena a Chus Arcas y, por supuesto, a José Calanach, pero si nos regalas cinco palabras, no una frase, cinco palabras que definan o tu personaje o este documental, porque el domingo ponemos tus cinco palabras y así damos difusión a esta magnífica labor que están haciendo para tener una mejor salud mental. ¿Te animas a regalarnos cinco palabras? Pues a ver, pues, talento, visibilidad, amor, cercanía y qué más puedo decir, y no sé, queda un poco inmodesto, pero, y éxito, ¿no? Bravo, pues muchísimas gracias y seguimos colaborando con la Maravilla. Gracias. 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 Gracias.